Bienvenidos una vez más a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Estamos muy entusiasmados de comunicarles que próximamente la Escuela Taller de Capacitación en Restauración Puebla abrirá su convocatoria para recibir a la décima generación de alumnos que se abre cada dos años. Es por ello que en esta emisión les contaremos más acerca de todo lo que ofrece y ha realizado este programa de la Secretaría de Cultura. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! De la Escuela Taller y para ello nos encontramos con el coordinador académico Pedro Munguía Cruz. Bienvenido Pedro. Hola Diego, un gusto de estar aquí con ti. El gusto es mío y bueno, para empezar nos podrías platicar sobre la historia estudiantil de esta institución y bueno, también cuántas generaciones han formado parte de la Escuela Taller. Claro que sí, a lo largo de estos casi 21 años de formación, la Escuela Taller ha logrado egresar a poco más de 300 alumnos. que esto se refleja en ocho generaciones. Actualmente, muy orgullosos nos encontramos cursando la novena generación. Ok, y bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas en ingresar a la escuela-taller, ¿cuáles son los requisitos y cuándo se abre la convocatoria? Claro que sí, la convocatoria es cada dos años, de manera específica, noviembre, diciembre a enero. Los requisitos son cumplir con el rango de edad que va de los 18 a los 24 años, tener disponibilidad de tiempo, ya que nuestra capacitación es demandante, se requiere cubrir con el horario. De igual manera, tener estudios mínimos de secundaria. Ok, ¿y qué se le ofrece a los estudiantes? ¿Cuál es el plan estudiantil? Ok, nuestra capacitación o el plan estudiantil se divide en dos áreas, de manera teórico y práctico. Teórico, el área académica, que nos oferta ciertas materias relacionadas a la restauración y a la conservación arquitectónica del patrimonio cultural del Estado. Algunas de estas materias que ofertamos son dibujo técnico y del oficio, técnicas de restauración, técnicas y materiales de construcción, cultura, historia y arte, formación humana, y de igual manera, hay una rama administrativa para cuando nuestros chicos egresan, tengan la capacidad de formar un negocio. Estas materias son administración y costos de obra, evaluación de bienes inmuebles, e introducción a la microempresa. De lado práctico, el lema de la escuela es aprender haciendo, y mediante el desarrollo de actividades, es como nuestros alumnos se forman. Se forman como futuros técnicos auxiliares en restauración, ya con base en el taller que ellos hayan elegido. Y ahora, cambiando un poquito de tema, ¿qué sucede con los egresados? ¿Ustedes tienen un plan de acompañamiento? ¿O qué hacen aquí como escuela para aquellas personas que ya se gradúan? Así es, como tal, tenemos una fuente de datos que se transforma en una bolsa de trabajo. Como tal, el acompañamiento es tratar de establecer los convenios requeridos con ciertas instituciones que a futuro podrían requerir de los servicios de nuestros alumnos. Es interesante el hecho de que a lo largo de esta capacitación se desarrollan varios proyectos y derivado de esto, nuestros alumnos empiezan a conocer gente, su trabajo empieza a anotarse, empieza a ser visto y se empiezan a relacionar en sus tiempos libres o los fines de semana. Ellos ya trabajan y ponen en marcha los conocimientos adquiridos en su taller. Entonces, este tipo de trabajo se convierte en sus próximos clientes, en sus clientes potenciales. Súper, y bueno, por último, nos podrías platicar acerca de la convocatoria, los requisitos, cuándo se reciben los documentos, dónde pueden pedir informes las personas que estén interesadas. Claro que sí. De hecho, para este año, en noviembre y diciembre, se habilita la convocatoria para la décima generación. El lugar para recibir solicitudes o inscripciones es aquí, estamos ubicados en el antiguo hospital de San Pedro, en la avenida 4 Oriente, número 211, Centro Histórico. De manera presencial, se hacen las inscripciones. De igual manera, se les puede dar un recorrido por el taller, ven los trabajos que han realizado los chicos con anterioridad y con gusto se les da seguimiento. De igual manera, se comparten muchísima información en nuestra página de Facebook. Ahí pueden conocer la convocatoria, pueden conocer información relacionada a nuestros monitores, información relacionada a los alumnos y demás. Así que ya saben, estén atentos a las redes sociales. Y bueno, ¿algún último mensaje que te gustaría dar a la audiencia? No, pues agradecer el tiempo, agradecer que a lo largo de estos 20 años la Escuela Taller se ha posicionado como un referente nacional de cómo hacer bien las cosas y cómo preparar bien a los jóvenes para que sean nuestros futuros restauradores. Es un gran proyecto, estén al tanto de todo lo que hagan y continuamos con más de Bitácora 32. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Me encuentro con el arquitecto Pablo de Jesús Ruiz López, encargado de la jefatura de Escuela Taller. Bienvenido a Bitácora 32. Al contrario, muchas gracias por este espacio, bienvenidos aquí a la sede de la escuela. Muchas gracias y primero que nada nos gustaría saber desde cuándo existe la escuela y por qué se creó. La escuela es una institución de formación educativa, tiene 20 años, el año pasado se cumplieron 20 años de la primera generación, surge a partir de una necesidad, a raíz del sismo de 1999, el gobierno del estado se da cuenta de que no contábamos con la respuesta pronta para poder atender los daños en los inmuebles, entonces se sugiere y se plantea crear una instancia capacitadora precisamente en las cuestiones de la mano de obra en acciones de restauración en bienes inmuebles. Es por esta razón que surge la Escuela Taller. Al año siguiente se genera un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, con la UAB y el INAH y es el momento en el que se plantea desarrollar precisamente lo que actualmente es la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de la Escuela Taller es formar jóvenes, instruirlos en el rescate de los oficios antiguos que están relacionados directamente con la conservación o la restauración de los bienes inmuebles. La función de la escuela es darles una formación a lo largo de dos años de manera teórico práctica. Entonces, durante este periodo estos chicos se forman, se capacitan también con la finalidad de brindarles una oportunidad de ingresar al mercado laboral. Ya nos diste una pequeña introducción, pero ¿cómo está compuesta la escuela y además de lo que nos mencionaste, ¿qué otras cosas pueden aprender aquí? Además de eso, el equipo de Escuela Taller está integrado por cuatro arquitectos, nuestro coordinador académico, los cinco monitores que son nuestros maestros de oficio, precisamente que son los que se encargan de impartir a los chicos la formación de su taller y, por supuesto, nuestros alumnos. Aparte de esto, nosotros atendemos lo que se llaman las órdenes de trabajo. Estas son solicitudes que nos llegan de algún área del gobierno del Estado o de la misma Secretaría de Cultura en donde nos reportan que tengan daños importantes en sus inmuebles. A través de estas solicitudes, el equipo de arquitectos va, dictamina, hace precisamente un análisis del estado de conservación de estos elementos, emite una lista de materiales y, posteriormente, se acude con los monitores y con los alumnos a atender dicha orden de trabajo. Siempre, también los arquitectos evalúan que estos trabajos se encuentren dentro de la formación de los alumnos de la escuela-taller, es decir, como si fueran algo similar a lo que son las prácticas profesionales. ¿Y qué otras actividades se realizan aquí en la escuela, además de la enseñanza a los alumnos? Aparte de eso, tenemos también los cursos de extensión que se ofertan cada cierto tiempo. Es una convocatoria un poco más libre, se oferta para el público en general, es una forma como de abrir las puertas de la enseñanza de la escuela-taller, pues al público en general. Vienen, toman una formación, algún taller relacionado precisamente con alguno de nuestros talleres de oficio en un tiempo mucho más corto y eso es lo que trabajamos también. ¿Y cuáles son los proyectos más importantes en los que ustedes han participado? Bueno, a través de los años, pues la escuela-taller ha tenido presencia en edificios importantes como son la Catedral, por ejemplo, Huejotzingo, el convento de Huejotzingo, y más recientemente esta generación ha participado en el convento de Santa Rosa, en intervenciones en la Víctoca Palafoxiana. También esta generación participó en el World Heritage Volunteers, que es un programa de la UNESCO en combinación con el programa Casa Analco de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el que nuestros alumnos fungieron como líderes de cuadrilla capacitando a voluntarios nacionales e internacionales precisamente en estas técnicas enfocadas en la restauración de la fachada de un inmueble aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, ¿y cómo vinculan a los alumnos? ¿Ustedes les designan qué tienen que hacer o es en base al proyecto que les llega? En base al proyecto nosotros dictaminamos, establecemos un orden de los trabajos un cronograma de actividades y a ellos se les enseña desde la forma de llegar a trabajar, desde proteger las áreas de trabajo, el armado de andamios, el uso de su equipo de seguridad y los arquitectos, tanto el arquitecto en campo, que tiene que ser precisamente un especialista, como los maestros de oficio van dirigiendo precisamente las actividades que desarrollan los chicos ya en la práctica, en la ejecución. ¿y ustedes como institución qué es lo que esperan que logren estos chicos cuando salgan graduados de la escuela? El objetivo principal de la escuela-taller es formar chicos que tengan conocimiento en restauración, esa es nuestra base, nuestro objetivo primordial, pero aparte de eso, la formación que se les da y el enfoque que les compartimos es de que se sigan preparando, muchos de ellos han egresado de la escuela-taller y se han formado ya como licenciados en restauración de bienes muebles o licenciados en artes visuales, en arquitectos, también hemos tenido arquitectos y que ya actualmente están cursando una maestría o un posgrado, entonces la función de la escuela-taller va un poco más allá no solamente de formarnos en el oficio sino de motivarlos a seguir estudiando y a seguir formándose dentro de las disciplinas afines a la restauración. Y bueno, ¿nos podrías compartir las redes sociales y la dirección de la escuela-taller para las personas que estén interesadas en venir o conocerla? Sí, claro que sí, la escuela-taller se ubica en la 4 Oriente número 211 Colonia Centro, nuestras redes sociales Facebook, estamos como Escuela-Taller de Capacitación en Restauración de Puebla y nuestro número de teléfono es el 222-242-4626. Muchas gracias, continuamos con más de Bitácora 32, vamos a un corte y regresamos. En el patio central de Casa de la Cultura profesor Pedro Ángel Palou Pérez disfruta de las mañanas musicales de la orquesta típica del Estado de Puebla todos los domingos a las 11 horas y de los martes de danza los martes a las 17 horas, así como del Quinteto de Maderas y Metales Auric el 3 de septiembre a las 14 horas y del concierto de saxofón a cargo de Víctor Mendoza el 4 de septiembre a las 13 horas. Además, en el mismo recinto se lleva a cabo la exhibición de proyectos ganadores de la convocatoria PECDA 2021 que se realiza hasta el 23 de septiembre con actividades de danza, música, medios audiovisuales y alternativos, teatro, cine, artes circenses, literatura, gestión cultural y artes plásticas. La Cinemateca Luis Buñuel proyectará el documental Leonora después del pincel el primero, dos y tres de septiembre a las 19 horas y será parte del Festival Shorts México el martes 6 a las 18 horas y el miércoles 7 a las 17 y 19 horas. Así también exhibirá los ciclos decimosexta muestra cine video indígena y FIC cine para todos el jueves 8 a las 17 y 19 horas respectivamente. En Casa Puebla disfruta de la gala cuentacuentos Las aventuras de Popochis el domingo 4 a las 16 horas. Por otro lado, en San Pedro Museo de Arte se presenta la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla todos los viernes a las 19 horas. En Parque Analco el 3 de septiembre se llevarán a cabo las presentaciones musicales de los huachis, los ensontles y los gavilanes a partir de las 15 horas. Conoce las exposiciones que se encuentran vigentes en Museos Puebla. En el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano se exhiben monumentos y documentos, detalles de la ciudad 18 de septiembre. En San Pedro Museo de Arte encontrarás consideraciones visuales entre fe y ciencia y mujeres pilares de la sociedad, su entorno y sus creencias. En el Museo Regional de Cholula visita Permanencia Frágil, Igne Natura Renovatur Integra y Otredad Mítica. En el Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Cerdán alberga la exposición Un País Ideal y Diplomacia y Humanitarismo en Gilberto Bosque Saldívar. Y en el Museo Taller Erasto Cortés visita Asientos Ocupados y Poblanografías. Consulta la cartelera completa de la Secretaría de Cultura en el sitio web sc.puebla.gov.mx o a través de redes sociales en Facebook Secretaría de Cultura Puebla y Twitter arroba cultura.gov.pue Mi nombre es Luisa Fernanda Lozano Lizardi y tengo 23 años y pertenezco al taller de construcción. Sí, bueno, desde el principio nos enseñan pues la parte básica del oficio tradicional. Aprendemos a hacer cimentación, levantamiento de muros, todo lo que conlleva una construcción actual y bueno, hasta terminarla con diversos acabados. Esto ya sea en pintura o en alguna textura. Bueno, así que personalmente y con la escuela hemos salido a diversos inmuebles históricos. Hemos estado en algunos museos en la restauración de algunos arcos. En tesoros de catedral hemos hecho la rehabilitación de algunas salas y pues así que desde terminar de quitar humedades hasta los acabados finales como es pintura e incluso pues algunos detalles por así decirlo y también dentro de nuestras actividades. Actualmente bueno, hemos terminado una participación con Casa Analco que está en colaboración con la UNESCO. Aquí realizamos una actividad como mentores de alumnos de arquitectura donde les enseñamos pues diversas actividades para hacer la restauración total de una fachada desde la cimentación, colocación de piedras, morteros, inyecciones, todo lo que requiere una restauración de principio a fin. Pues fue una experiencia bastante compleja porque pues ahora sí que ellos tienen la parte teórica y nosotros somos aquí en la escuela somos 100% prácticos. entonces pues ahora sí que al momento de complementarlo pues nos dimos cuenta que se les facilitaba un poquito más que lo hicieras con ellos porque les decían no pues prepara esto, prepara lo otro y como que ahora sí que se les complicaba un poco pero pues estuvo padre porque al final el resultado total de la fachada pues sí estamos muy contentos porque pues se levantó totalmente pues uno de los talleres más antiguos de la ciudad, uno de los más importantes porque es un taller alfarero entonces pues la familia terminó muy contenta. Para empezar, seguir capacitándome. Todas las actividades que realizamos aquí son buenas, a veces tenemos complicaciones con algunos materiales pero pues siempre el estar aprendiendo diferentes acabados, dónde más los podemos aplicar, por ejemplo, diseño de interiores, de exteriores, o sea, todo ese tipo de cosas se complementan con lo que estoy aprendiendo en la escuela. Entonces pues para aplicarlo en otro tipo de áreas por así decirlo, pues ahora sí que sería la parte que me gustaría complementar, podríamos decir que es una escuela bastante completa, siempre se puede estar mejorando y pues todas las clases que recibimos pues nos ayudan en diferentes áreas. También ahora sí que el conocer diferentes materiales en diferentes áreas incluso con los diversos talleres pues se forma un equipo bastante completo entonces pues es importante esa parte y pues también mencionar que el ver sí que el ser mujeres también nos abre pues diferentes áreas, ¿no? porque al ser un taller de construcción pues es un poco pesado pero pues aquí hemos aprendido que pues tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Mi nombre es Iverson Alexander Espinosa Muñoz, tengo 20 años, soy del taller de carpintería y talla. Bueno, algunas actividades que he realizado aquí son desde elaboración de muebles de tanto de cocina o para recámaras, además de eso puertas entableradas, puertas de tambor, y algunos proyectos que he trabajado han sido en la biblioteca para la foxiana la restauración de los pasamanos de madera que tenían, darles un acabado nuevo y además de eso también en el ex convento de Santa Rosa la reestructuración de una viga la fuimos a apuntalar y lo que hicimos fue ponerle el registro blanco y de ahí pues volverla a fijar al techo para que no se rompiera de nuevo. Y el último también fue, bueno, el primero cuando comencé aquí fue en el museo de San Pedro fue hacer una pirámide para el día de muertos fue de cuatro metros la pirámide las manuales de detalla hacer una moldura desde cero con las lluvias y los formones también hacer algunos tipos de ensambles los más sencillos como corte 45 caja y espiga además de eso también algunos más complicados como reo de júpiter o hemos armado bastidores estilo francés y ya esos llevan varios estilos de de ensambles entonces también esto es lo que hicimos fue un ensamble un acoplamiento fue unir dos tipos de maderas diferentes que fue pino y cedro y de ahí uniéndola lo que se hizo fue cepillándola se cepillaron y después de eso empezamos a trabajar en el torno y ya de ahí cuando ya quedó el balaustre ya le dimos el acabado con con el con barniz es que aquí aprendo de de todo con mi con el mismo maestro aprendo todos los conocimientos que me ha enseñado y además nuevos que salen en el momento que estamos trabajando o sino también con los monitores de otros talleres también me están enseñando cosas que yo no sabía mi nombre es Alondra y pertenezco al taller de cantería pues las actividades son muy variadas en realidad trabajamos desde la parte de la cantera también trabajamos la parte de las resinas las tallas todo lo que abarca por ejemplo los yesos los acabados también la parte ornamental arquitectónica también la parte artística y los barros entre la verdad muchas muchas cosas de ahí muy completo me gusta mucho la parte artística todo lo que sea por ejemplo entre crear o incluso pues trabajar en tallas me gusta bastante esta es una de las piezas de hecho la primera pieza que yo hice que también fue como de mi imaginación es una cariatide las cariatides vienen de Grecia originalmente nacieron como una parte arquitectónica digamos de soporte tiene una historia muy interesante y pues dentro de toda esta historia pues las mujeres tenían que estar cargando piezas pesadas solamente por la cultura de bueno por su pueblo de ahí la razón original por la que hicimos estas piezas o por la cual nosotros tuvimos la libertad creativa era porque íbamos a trabajar la parte de las hojas de acanto la pieza todavía no está terminada de este lado en esta como columna que tiene me falta todavía terminar de ponerle el acabado de las hojas de acanto y pues ya es una la pieza es una caliza pues han sido bastantes bueno variados también hemos trabajado por ejemplo para hacer los paramentos hemos tenido la oportunidad de trabajar con yesos hemos también podido ir a otros proyectos también estuvimos en el proyecto que fue de colaboración con Casa Analco ahí nosotros estuvimos trabajando la parte de las molduras la moldura una moldura circulares y una que es corrida de ahí también hemos tenido la oportunidad de ir a Santa Rosa bueno al excomvento de Santa Rosa de Lima a mí me gustaría mucho poder desarrollarme en el área de la restauración de hecho es la razón principal por la cual entré aquí me gustaría desarrollarme más en la parte de restauración del arte o algo más enfocado a la parte artística con mis compañeros y con mi monitor ha sido muy buena la verdad es que tenemos una convivencia muy bonita en cuanto entramos después de la virtualidad fue como un click un poco complejo porque ya nos conocíamos de nombre pero no nos conocíamos en persona ni hablábamos entre nosotros pero en realidad mi experiencia ha sido un poco compleja porque bueno el estar tallando una piedra el estar en un taller que es como de cargar cosas muy pesadas como las piedras es un doble factor porque por un lado yo tengo que acostumbrarme al estar también trabajando a aprender cómo cargar y todo y por otro lado está la parte de que la sociedad también se tiene que acostumbrar a verme a mí cargarlo y que no estén como todo el tiempo creyendo que no voy a poder hacerlo entonces por ese lado pues la verdad ha sido un poco interesante de otra bueno por otro ámbito la verdad a mí me ha gustado mucho la escuela siento que las partes de las materias teóricas han sido muy completas la única cuestión que bueno a mí me me llama mucho no sé la atención es la parte de el tiempo porque son dos años y pues la verdad es que en dos años de los cuales uno fue presencial y el otro virtual pues sí fue un poco también difícil como el acoplar todos los conocimientos que ya teníamos porque no podíamos estar trabajando en una piedra pero ya sabíamos cómo hacerlo aunque nunca habíamos tocado una o no la habíamos visto en persona y pues el único punto que me faltaría mencionar es que la verdad a mí me hubiera gustado como continuar con esta parte de la gestión con la que hemos estado trabajando porque siento que ha sido un cambio muy fuerte desde que entramos en línea ahora en presencial y también como la cuestión de que hemos aprendido a trabajar con materiales diversos que de alguna u otra forma nos va dando mucha experiencia para saber cómo trabajar en diferentes áreas solamente que para las personas que llegan a querer entrar la verdad creo que es un lugar muy completo nada más que tú tienes también que ser muy autodidacta porque toda la información está los monitores tienen una capacidad de conocimiento increíble también los arquitectos y las personas en general que te encuentras acá tienen mucha facilidad de poder compartirte estos conocimientos pero también está en uno como el empezar a buscar preguntar y de repente como que adentrarse un poquito más para poder adquirir todos los conocimientos que de repente puedes sentir como que te pueden llegar a faltar Hola yo me llamo Francisco Cervantes Cárdenas y pertenezco al taller de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias bueno a lo largo de esta formación que he tenido he tenido la oportunidad de trabajar interviniendo diferentes áreas tanto de aquí después de la taller como de tesoros catedral fachadas de analco que ahorita se están trabajando en las instalaciones eléctricas he estado trabajando diferentes circuitos tanto como la instalación hidrosanitaria ahorita lo más reciente que hemos hecho fue una instalación aérea desde el principio de la cometida centros de carga instalación de tubería y bueno eso además creo que la formación de crear diferentes circuitos oportunidades de desarrollarlos completamente funcionales eso es lo más importante para mí he aprendido diferentes técnicas tanto de cómo intervenir sin afectar el inmueble o sea de una manera segura y eficaz he aprendido tanto en hidrosanitarias desde como eléctricas a diseñar a diseñar las instalaciones y con eso también he logrado formarme un mejor criterio de cómo poder hacer un mejor trabajo hola yo soy Giorgio Darío Joaquín Vélez pertenezco al taller de herería y forja en el taller hacemos diferentes actividades tanto la aplicación de soldadura ya sea electrodo mic tic y soldadura autógena como también la fabricación de cosas ornamentales con fragua y forja como lo pueden observar esta es una pieza que tiene un trabajo de forja tiene lo que es una punta estirada y un aplanamiento también cuenta con lo que es un roleo salomónico y aquí en la cabeza tenemos lo que es un recogido un estirado y un roleo de la pieza además que está cortado con además de que está cortado a cincel y pues lo que es un capricorneo ok fue un trabajo bastante laborioso nos tardamos aproximadamente un mes en realizarla todo por la cuestión del detalle al principio la pieza empieza así es un macizo este es un macizo cuadrado de una pulgada lo que se hace es sacar las medidas de lo que es la escama y posteriormente pasamos a lo que es el estirado de lo que es la cabeza los cuernos y después continuamos con la cola para dar un trabajo de ese estilo si en la escuela taller hemos participado en diferentes proyectos hicimos lo que es la restauración de las escaleras de la biblioteca palafuxiana donde le dimos mantenimiento y además hicimos una restauración de las copas que tiene esta escalera son copas de latón en ellas hicimos un injerto de latón y también una regulación de color con polvos de oro y goma laca pues han sido experiencias demasiado positivas tanto en relaciones con nuestros administrativos mis compañeros todos los monitores dentro de la escuela son muy abiertos para seguir enseñándonos parte de lo que ellos enseñan no son personas cerradas con cualquier tipo de arquitecto que estamos aquí en la escuela también nos brindan información de cualquier área entonces es muy positiva la recomiendo demasiado y pues buscan siempre el bien y el pro para nosotros y nuestra capacitación llegamos al final de este programa pero recuerde que nos vemos el próximo jueves a las 18.30 horas y en su repetición todos los viernes a las 10.30 horas tampoco se olvide de pasar por el canal de youtube del sistema estatal de telecomunicaciones donde podrá encontrar todas las emisiones de Bitácora 32 mi nombre es Fátima Rivera hasta la próxima Fátima Rivera